El público dicta sentencia a Sofía Suescum como presentadora de Supervivientes. El detalle más repetido. Sofía Suescum debutó este lunes al frente de Supervivientes una aventura extrema en Mi Tele Plus y la audiencia dio su veredicto en redes. Superviviente 2021 sorprendió a una semana del estreno de esta edición que anuncia como la más extrema y sorprendente, con el fichaje de Sofía Suescum como presentadora de un espacio en Mi Tele Plus. La ganadora de Realities de Tele 5 se pone a los mandos de Supervivientes, una aventura extrema en la plataforma de pago de Mediaset. Mira, un detalle más para no hacerme de Mi Tele Plus. De modo que todos los suscriptores cuyas cifras superan los 200.000 según datos oficiados por el grupo de comunicación podrán ver contenido exclusivo de cómo se desarrollan los participantes ya no tanto en la convivencia, sino especialmente en la supervivencia en esta temporada. Ya lo saben, están divididos en dos grupos. Los concursantes de pleno derecho situados en calle Paloma, la isla del pirata Morgan y los encallados en el barco, con unas condiciones mucho más complicadas. El ingenio agudiza todos los sentidos y la pericia a la hora de sobreponerse a los fenómenos adversos y sobrevivir en los callos cochinos. Y esto es lo que trata de transmitir este nuevo programa que amplía así la cobertura sobre una de las mayores producciones audiovisuales de la televisión. Así se podrá ver de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde una entrega que cuenta con una duración aproximada de 30 minutos para ver en primicia lo que acontece en Honduras. Y con Sofía Suescun al frente. No ha pasado por alto el debut. Ha sido muy comentado este lunes y el público ha dado ya su veredicto acerca de su papel como presentadora. La Navarra se encargaba de leer las entradillas que dan paso a los vídeos que conformaban la escaleta de ese espacio. Me gusta mucho más que Jordi González. Si bien hay opciones, variopintas desde la brillante frescura y soltura que ha ido ganando a los notables avances que denotan que se ha estado preparando. La llegan a preferir antes que a Jordi González. Hasta los que apuntan que le falta mucho por recorrer y que se le ve bastante poco natural y forzada. Sin embargo, las impresiones más repetidas señalan esa progresión y hablan de un futuro prometedor. Claro, como es periodista. Será por eso. Pues bueno, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.